Hola, hola. Ahí está. Eso, ya con el espacio. El Diego ya está comenzando ahí a moverse, mover el cuerpo. Esteban está muy bien, con su camiseta de chile. Igual me fui a poner poletiza. Y ahí está Fernandita. Y fui a buscar mi agüita también. Tengo algo que tiene aquí. ¿Qué es eso, Diego? Un espejo. Esteban, vamos a esperar unos minutitos a los compañeros que faltan. Y vamos a comenzar, ¿ya? Yo nunca sé cómo poner el computador porque si lo pongo así, me ven una parte del cuerpo, pero no me ven las piernas cuando me muevo. La Fernandita se ve ahí, las puras cortinas. Ahora sí veo a Feñi. Ahí llegó Víctor. Ahí está. Ya, un minutito más y comenzamos. ¿Ya? Ya. Voy a ver, voy a cerrar aquí porque con la luz. Ahí sí. Con la luz del sol se veía mucho reflejo. ¿Y allá también se ve mucho reflejo? No, porque ya ves tú primero. Hola. Hola. Ya, vamos a comenzar, parece que no se nos va a incluir nadie más. Ya, en las clases pasadas, lunes y martes, trabajamos primero con el... ¿Cómo se llamaba? Con el... Cachipún, ¿se acuerdan? Cachipún, ¿qué hacíamos? ¿Piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. Hoy día, para poder entrar en calorcito, hacer el calentamiento, vamos a seguir un video de Jazz Dance. ¿Alguien conoce Jazz Dance? No. ¿No conocen Jazz Dance? Miren, ¿ustedes alguna vez han visto este paso? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Este? ¿Alguna vez lo han visto? Sí. Ese paso es de Jazz Dance. Entonces, ustedes van a ver un video en la pantalla, y tienen que ir siguiendo los pasos... Y el paso del gato al frente. Tienen que ir siguiendo los pasos de Jazz Dance. Yo voy a estar mirando, a ver quién lo está haciendo y quién no. Voy a compartir. Yo lo voy a hacer. Estupendo. Yo sé que lo va a hacer estupendo. A ver. El video está aquí. Ah, sí, ese video. Es tu video. Ah. ¿Qué es eso? Tienen que ir siguiendo los pasos. Elegir a un personaje y seguir los pasos. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. Yo estoy siguiendo el de la niña de tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! My life is a movie, I'm never offset Me and my amigos, no, not offset Swish, swish, ah, I got them upset But my shooters, I make them dance like the steps Swish, swish, ah, my haters is obsessed Cause I make them, they get much less Don't be tryna double back, I already despise you All that fake love you've shown Couldn't even disguise you Yo, yo Went, went, Nicki getting tan Mirror, mirror, look at the fairs Up in all the land Man, this bitch is a fan Degenera's queen, I kiss a fan I'ma be riding by I'ma tie my two strigs, yeah, that's the guy A star's a star Hot, hot, hot They never taught the Swish guy To take it this far I don't think I could please so I'm making hits with Kate que no puede al menos de nuevo vamos del pasillo a ver aquí estamos ¿quién pudo seguir el baile? yo casi no pude casi no pudiste hay que intentar ¿por qué estoy en celular? no estoy en computador ah, ya me llamas pequeñito párate oye yo tampoco vente hay que descansar si no existe nada como hoy día hicimos un recalentamiento de baile con este paso muy conocido vamos a hacer diferentes movimientos hoy día para trabajar nuestro equilibrio ¿alguien sabe lo que es el equilibrio? yo sí a ver conozco ¿cuál es el equilibrio? cuando tratas de no caerte cuando tratas de no caerte muy bien entonces por ejemplo voy a partir yo todos vamos a estar así quietitos con las manos abajo y los brazos cerrados los pies cerrados las piernas y yo voy a decir mano derecha en el hombro y todos van a llevar la mano derecha en el hombro mano derecha en el hombro ahora pie izquierdo arriba pie izquierdo arriba y sacar la mano del hombro ahora cabeza en la mano que tengo en el hombro así con el pie arriba y mano izquierda hacia el lado ahora vamos a mantener nuestro equilibrio contando hasta cinco uno y Amanda dos y en el hombro ciego cuatro y cinco bien Fernandita Esteban no le veo las manos ni en los hombro ni al lado ok ya mira yo di cuatro instrucciones ahora le quiero ofrecer la palabra a un compañero que nos dé cuatro instrucciones más volvemos a estar quietos ¿quién nos quiere dar cuatro instrucciones? ¿quién se atreve? Colomba danos las cuatro instrucciones todos le hacemos caso a Colomba las manos arriba las dos ya manos arriba un pie así un pie uy ya me gusta este pie ahí ¿qué más? y traten de saltar traten de saltar uy que difícil ya tres instrucciones ¿habrá alguna otra? ¿qué más está? se le pide 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 la sensación física pero estuvo entretenido Colomba super ¿quién se atreve a dar otras instrucciones? ay tío ¿se atreve bien? ¿qué cosa está? me caí hay que mantener el equilibrio ya ¿te atreves a dar otra instrucción? ¿te atreves tú Diego? ¿te atreves tú a dar las instrucciones? mira ¿te acuerdas de esa canción? esa canción igual que dice no esteban ¿te atreves tú a dar las instrucciones? mira aquí está mira ¿a Fernandita se atreve? no ¿te va? brazen entonces para que nuestro cuerpo no deje de estar en calor voy a dar yo ya vamos a saltar tenemos que mover nuestro cuerpo vamos saltando Ahora vamos a dar un salto adelante, un salto atrás, un salto adelante, un salto atrás. Un salto adelante, un salto atrás, vamos, un salto adelante, un salto atrás, uno adelante, uno atrás. Ahora, a ver quién puede hacer esto. Vamos a tocar con la rodilla el codo, así, arriba, uno, dos, uno, dos. Uno, bien, Diego, pero la rodilla no hacia adelante, no hacia el lado. Uno, dos, uno, dos. Muy bien. Eso. Arriba, arriba. Bien, Fernandita, ya, paramos, y ahora, solamente parados en un pie, contando hasta pies. En un pie, sube el otro. Uno, dos, tres, paraditos en un pie. No te apoyes la pared. Siete, vamos, ocho, nueve, diez. Cambio de pie. Levantamos el otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, diez tijeras. Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Ok. Ya. Nueva posición. Nueva posición. Manos en la cabeza. Un pie arriba. Aguantamos, hasta tres. Uno, sin caerse. Dos. Y tres. El otro pie ahora. No. Uno. Dos. Y tres. Ya, ahora, tres. En su alrededor, cualquier elemento que se le sirve. Por ejemplo, yo voy a tomar un lápiz. Cualquier elemento que tenga en su casa. Yo voy a tomar un lápiz. Busque un elemento cualquiera en su casa. Un lápiz, un palito. Ah, pero Diego, eso es muy grande, pues. Y. Una mano, una mano, va a pasar el lápiz a la otra mano por debajo de la pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Y diez. Ahora el mismo lápiz, pero por abajo de la otra pierna. Una mano lo pasa y la otra mano lo recibe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Devuelvo el elemento. ¿Dónde estaba? Mira la Naya. Hola, Naya. ¿Cómo estás? Qué bueno que te integraste a las clases. ¿Está la Naya, Aret? Ok, vamos. Arriba. Uno. Dos. Apúrate. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Ya. Ahora solamente... Solamente quiero ver ranitas. Diez saltos de rana. Vamos. Diez saltos de rana. Uno. Dos. Bien, Colombo. Tres. Vamos a pasar. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Nueve. Y diez. Excelente. Ahora voy a tomar agüita. 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 Tome un poquito de agüita. Tome un poquito de agüita. ¿Va? Tome un poquito. No. Tome un poquito. Ahora vamos a poner nuestras manitos en la cintura. Ana, mamá. Tome un poquito. Manitos en la cintura. Y vamos a mover el cuerpo así. Y mira, sin mover las piernas, solo el cuerpo, así, para un lado y para el otro. Contamos hasta 20. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ahora, 10 saltos en un pie. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19, 20. 10, cambio, cambio el pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 20. Excelente. Muy bien. ¿Sí, Colomba? Yo salteé de punta. De punta. Tienes que tener cuidado porque te puedes torcer el pie. Tienes que ser la plantita completa. Ya, ahora, vamos a estirar los brazos, tratando de tocar el cielo de la casa. Lo más arriba que puedas, estírelos. Bien arriba. Como si fuera a tocar el cielo de la casa. Trate de alcanzarlo. Que se estire esta parte. Eso. Y hacia adelante. Lo más abajo que pueda. Hasta el suelo. Toca el suelo con las manos. Sin doblar las rodillas. Sin doblar las rodillas. Subamos. Sin doblar las rodillas. Sin doblar las rodillas. Sin doblar las rodillas. Sin doblar las rodillas. Excelente. Respiramos. Botamos el aire. Respiramos. Y botamos airecito. Inhales. Respire. Y bote. Respire. Y bote. Respire, respire. Y suelte. Eso. Muy bien. El que tenga su agüita puede tomar otro poquito. Para que no nos quedemos sin aliento. Ya. Ahora. Vamos a hacer algunos. Piedra, papel o tijera. ¿Alguien quiere partir? ¿Alguien quiere decirnos? Diego. Yo. Diego y después Alexander. Ya Diego. ¿Qué vamos a hacer? Piedra, papel o tijera. ¿Pero cuál hacemos? Piedra, papel o tijera, Diego. ¿Los tres? ¿Los tres juntos? ¿Los tres juntos? Muéstranos. A ver. Piedra, papel o tijera. Ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Ya. Ahora Alexander, ¿qué nos va a decir? ¿Qué vamos a hacer ahora, Alexander? ¿Alexander nos va a decir algo? Saltar como un conejo. Saltar como un conejo. Vamos. Como un conejito. Eso. Muchos conejitos. Conejitos. Vamos. Conejitos. Conejitos. Pilla la zanahoria. Conejitos. Tijera. Y tijera. 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 Ya, tijera. Bien. Ya. Ahora, quiero que todos corramos sin movernos del puesto. Así, como correr, pero sin avanzar. Vamos, corriendo. Correr sin avanzar. Sin avanzar. Bien Fernandita. Sí. Bien Nayarit. Bien Colomba. Esteban, sin avanzar. Sin avanzar. Sí. Vamos. A ver quién puede correr más rápido. ¿Quién va a ganar la carrera? Apúrese. Apúrese. Corra rápido. Rápido, 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 rápido. Papel. 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 Muy bien. Tijera. Ahora, para terminar, vamos a hacer el juego del chuchuá. ¿Quién lo conoce? Yo no. ¿No conoce el chuchuá? No. Yo tampoco. Para el chuchuá, yo se lo voy a enseñar. Yo lo conozco. Tienen que tener el micrófono prendido y repetir todo lo que yo voy a cantar. Ya. Repita conmigo. Atención. Atención. Tengo el mano al frente. Tengo el mano al frente. Dedo arriba. Frente arriba. Dedo arriba. Chuchuá, 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 guagua, guagua. Chuchuá, 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 guagua. Tengo el chito. Todo de nuevo. Atención. Más estrés. Más estrés. Más estrés. Más estrés. Sí, ya voy. No, no es así. Dedo arriba. Dedo arriba. Codo atrás. Arriba. Codo atrás. Codo atrás. Chuchuá, 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 guagua, guagua. Chuchuá, 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 guagua, guagua. Cerechitos. Ya vamos a ver. No escucho que me rechitan. Atención. Atención. Dios. Al frente. Ante. Al frente. Dedo arriba. Arriba. Chuchuá. Arriba. Codo atrás. Codo atrás. Codo atrás. Patita de pingüino. Así, miren. Además es... Tres de abrir. A ver. Así. Pingüino. Así. Y chuchuá, 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 guagua. Chuchuá, chuchuá, guagua. Atención Pata pingüino Pata pingüino Patita de vieja Así agachadito Patita de vieja Chuchuá 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 Muy bien niños Muy bien Tomamos agüita Excelente Para que sea un poquito más Ya Entonces Con eso Terminamos nuestra clase de educación física Les dejo un besito a todos Y nos vemos mañana En las próximas Chau Chau Mañana los espero en las tardes Chau 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 amigos Chau 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 Chau